Ahí están entonces las declaraciones de una de las apoderadas, digo una porque son varias las que hoy se están sumando a estas denuncias de abuso sexual que al parecer serían recurrentes. Para hablar de aquello tenemos contacto y tomamos contacto de inmediato con el presidente de la Federación de Esgrima de Chile, David Jiménez, a quien le agradecemos por estar junto a CNN Chile. Presidente, yo le pregunto de inmediato de qué se trata todo esto, por qué no se sabía, no había conocimiento y qué le parecen a usted estas denuncias. Hola Raúl, buenas tardes. La verdad que me asombra la denuncia y particularmente la falta de desinformación de la esgrimista Caterin Brau. Primero porque aduce que efectivamente me habrían llegado impuestos a la Federación. Y la verdad que una persona que lleva muchos años, que no sepa que hubo un proceso eleccionario en el año 2014, donde este presidente actual ganó una elección democrática con la mayoría de los votos con el 91,7%, frente a una actual directora con el 2,8% producto y además con su propio voto. Fue una elección por primera vez democrática al interior de esta federación, donde se creó una comisión electoral, donde evidentemente hubo un proceso y postulaciones de ambas candidaturas. Por un lado es la candidatura del actual presidente, que soy yo, y por otro lado María Alejandra, que es la actual tercera directora o la exdirectora que en su momento renunció en esta bullada asamblea de Cartagena. Señor Jiménez, le pregunto por esa bullada asamblea en Cartagena. Usted estaba suspendido por el Comité de Ética. Por estatuto se puede ir igual y hacer esta asamblea. Le pregunto, ¿era lo correcto éticamente? No, lo que pasa es que aquí nuevamente se incurre y se omite la verdad. Yo nunca estuve suspendido. A mí, lo que dice el estatuto y en el artículo 46, que a partir de un denuncio de cualquier persona de la federación, debe ser presentada ante un directorio, directorio de los cuales hoy día, de los siete miembros, tenemos cinco en ejercicio, cosa que nunca se vio en una reunión de directorio. Nunca. Más aún, el artículo 46 y el 47 sanciona a esta Comisión de Ética porque además propone una sanción que no tiene ninguna validez alguna, porque no hubo una reunión primero de directorio. Segundo, nunca en un Estado de Derecho, donde a mí nunca esta supuesta Comisión de Ética me habría citado para poder escuchar mis descargos, y en una situación orquestada, en un circo que de una u otra forma terminan siendo y amparando la decisión de tres miembros del ex-directorio que conformaba la federación el año 2014. Lo que aquí hay claridad respecto de varias cosas, pero son muchas más las omisiones que hay. Por eso yo le preguntaba acerca de esta asamblea. ¿Tendrá que ver esta crítica, esta por esta agrimista nacional que es bien conocida, digamos, con que se sacaron directores que tendrían cercanía con ella? A ver, también debemos decir que una de las directoras, como bien han dicho varios apoderados, es la señora de uno de sus hermanos, entonces a partir de eso existe una confabulación y quiero dejar claro que aquí se están vulnerando el reglamento y el estatuto de la federación. Cualquier hombre de derecho, cualquier persona que lee el artículo 46 y el siguiente, el artículo 47, sabe que estos señores han incurrido y la comisión de ética incurrió en una falta gravísima, gravísima. Porque aquí se volvió al principio de la inocencia. Y en esa situación, hoy día, ¿qué es lo que hace en esta supuesta asamblea que se desarrolla en Cartagena? Más aún, en una reunión de directorio, producto de que se tenía que aprobar el balance y la memoria del año, se acordó en el directorio que la reunión iba a ser en la Copa de Santiago, Copa Párez y Nostrosa, y si no se podía llevar a cabo, iba a ser al mes siguiente. Y el mes siguiente, en el mes de septiembre, correspondía a la Copa Lion School en Cartagena. Por eso se citó, por eso se citó y se cumplió con todo lo que es el reglamento. Pero, no cito yo, cita el directorio. Y entonces, a partir de eso, en esa reunión ordinaria de aprobación. Pero lo que ellos están alegando, pero que también te amparan el estatuto, ¿a partir de qué? De un tercio de los clubes presentes en la reunión, solicitaron una reunión extraordinaria, que también tiene con la aprobación y cuenta que está en base al reglamento de nuestra federación. Perfecto. Ahora, pasemos al tema de esta denuncia que me parece gravísima, porque es una denuncia que no es nueva, son denuncias que son antiguas. De hecho, aquí viendo varios documentos, hay un caso de Marcelo Salgado, por ejemplo, que estuvo preso, que falleció posteriormente, estuvo cinco años y un día. Hay documentos que certifican esta denuncia por abusos sexuales. Algo que no sería nuevo en el esgrima nacional y que ahora, como se hace público, como lo hemos hecho público, varias apoderadas se están sumando a estas denuncias. Por una persona en particular, que lo mencionaba ahí, una de las apoderadas. Lo primero, ¿sigue trabajando esa persona? ¿Es parte de la federación? Y lo segundo, ¿qué le parece a usted? A ver, la verdad que esto es terrible. Yo, como te vuelvo a repetir, gano la elección en el año 2014, en octubre del año 2014, asumo los primeros días de noviembre, y a partir de la horágine y de las situaciones rápidas que evidentemente tiene el mundo deportivo, me voy interiorizando. Bueno, en el año 2000, ahora este año, el 2 de septiembre, recibo la primera denuncia en contra de un álbitro, interpuesta por una madre en la Fiscalía de Viñas del Mar. A partir de eso, ¿qué es lo que yo hago? En contra, exactamente. Que ojo, que no es un dependiente de nuestra federación, no es un trabajador, es un álbitro. A partir de esa denuncia que yo recibo, ¿qué es lo primero que yo hago como presidente? Solicitar rápidamente una reunión, que es la comisión técnica, que es la conformada por los maestros de armas, el jefe de los álbitros, el presidente de la comisión, y le comunico al directorio, que actualmente ya hoy día no está, la situación gravísima que hoy día un club me estaba pidiendo, el alejamiento. El bien, tenemos que destacar, que el bien superior aquí es la menor. A partir de eso yo le notifico a esta señora y a los papás, a los padres, porque uno de los padres evidentemente es un trabajador de nuestra federación, que el muchacho debía salir, un muchacho de 24 años. Durante dos semanas el muchacho no estuvo, salió, pero yo me tuve que ir fuera de Chile. Y a mi vuelta me encuentro con... ¿Él sigue teniendo contacto con la federación, digamos, en cuanto a contractualmente? Lo que pasa es que, ojo, tenemos que separar aquí las tres denuncias interpuestas hoy día en la fiscalía, tanto de Santiago Centro como de Viña del Mar, y hay una causa pendiente en lo que es Melipilla, estamos hablando de un árbitro que no es dependiente de nuestra federación. El padre es dependiente de nuestra federación. Quiero esclarecer esa situación. Sí, por eso le pregunto, porque usted me decía que tuvo que salir de Chile, que no se pudieron esclarecer internamente las cosas. ¿En qué está eso? No, pero ojo, no, no. Yo notifiqué a partir del denuncio que me hace... Mi primera situación fue pedirle al padre de la persona que vivía en el recinto de la federación salir. Y en ese minuto él salió. Pero cuando yo me fui, estuve 12 días afuera de Chile, evidentemente parte del directorio, que así lo hizo saber la madre, lo hicieron volver y le entregaron todo el respaldo a esta persona que estaba acusada y que tenía dos denuncias, tanto en, vuelvo a repetir, en la fiscalía de Viña del Mar y el otro en Santiago Centro. Y a partir de eso ocurre lo que ocurrió y el denuncio de la madre en conjunto con casi el 70% de los clubes, que de una u otra forma respaldaron la decisión de este presidente y respaldaron la decisión de la madre. Porque esto es un hecho grave, grave, grave. Pero también tengo que entender, en un Estado de Derecho, en el principio de inocencia, la tienen que demostrar hasta la persona que sea culpable. Pero lo primero es el bien superior y en este caso, en el caso de la niña. Solamente para puntualizar aquello, ¿van a hacerse parte de estas denuncias ustedes? ¿Van a investigar, van a fiscalizar? Por cierto, por cierto que hemos hecho, yo he tenido contacto con miembros de los que llevan la diligencia acá, tanto con policía de investigación y que me han llamado, con la fiscalía, a partir de nosotros no ser entorpecedores del proceso. Pero también tenemos que decir que a partir de uno de los denuncios donde se había dicho que al muchacho imputado se le habría ido a buscar en tres oportunidades. Y la tercera oportunidad, el personal de carabineros de Chile habría puesto de que al muchacho se le habría negado, que él no vivía ahí. Entonces, internamente estamos tratando de buscar todos los antecedentes en un periodo donde yo no era presidente, para poder aportar todas estas pruebas y aportar todo lo requerido por parte, en este caso, de la fiscalía. Bueno, David Jiménez, entonces, presidente de la Federación de Grimas de Chile, le agradecemos. Muchas gracias.